Mirándome al espejo fríamente me pregunto que somos tú y yo Y trato una vez más de hallar una razón, que darle al corazón Son todos, son todos, son todos Por la presencia de la que funciona bien, también por el partido Y por el partido, y por el partido, y por el partido Así también, la tercera posición es lo mismo Si no me van a dar más Lo que tienes son los canales son los canales No, no, no Lo que tienes son los canales son los canales No, qué no, mataré, mataré ¿Qué para ti? No, para ti no ¿Qué para lo mejor, qué no? ¡Vamos! 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 ¡No hay sabor, no hay sabor! ¡Eso es mi mal ahora para siempre! ¡Tenemos que recordar! ¡Viva la sensación, señorita! ¡Nuncio chino! ¡No! ¡Vamos el lindo grande! ¡Y el Samba Julio! ¡Eso es famoso, si vamos a más! ¡No hay que desaparecer! ¡Y el Samba Julio! ¡No hay que desaparecer! ¡No hay que pasar! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Todo tiene su fin! ¡Eso es el Samba Julio! ¡Por eso es el Samba! ¡Oye! ¡Oye, como dice el Samba! ¡Suscríbete! no 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 ya muy no 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 car ya no Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Paz no 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 En el final Cuando quieran, en la que vengan las bandidas El sonido diverso Policia Catil y Salazar Como se sube, es el cielo ¡Aquí está la presencia! ¡Es muy bien! ¡Aquí está la presencia! ¡Aquí está la presencia! ¡Ya se le ha recicla, está la presencia! ¡Algjenica! ¡La próxima vez nos va más!! ¡Aquí está la presencia! ¡Los compañeros! ¡La nuevo la desacera! ¡La gente te encanta! ¡ тебе encanta! Ahí está, muchas gracias! ¡Es amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está para él! ¡Vamos! ¡Araña! ¡Ya está por la noche! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Y aquí está! ¡Así está! ¡Aquí está! ¡Los nadie les diga! ¡Ahí está, pala! ¡Tengo todas las ganancias! ¡Vamos! ¡Ahí están los dapatosamarrotores! ¡Suscríbete! ¡Adiós!